Soy yucateca, nací en Madrid, de Yucatán, y ahora mismo estoy en Madrid, España. Creció con el deporte, en competencias y trajes brillantes, en la gimnasia rítmica como atleta, entrenadora y después juez. Es abogada de profesión, carrera que consideró hermosa, pero en la que nunca se encontró consigo misma. Así que en 2010, fundó Expresión Deportiva, revista que promocionó el esfuerzo de los deportistas yucatecos. Pues dije, como no me van a contratar en ningún medio de comunicación, me voy a crear mi propio medio de comunicación. Fue vicepresidenta de la Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán, en una década en la que las mujeres dedicadas al deporte eran pocas. Ella decidió seguir sus sueños, sin mirar atrás, sin importar las distancias. Aplicó para ser un máster en periodismo deportivo en Madrid, España. Yo desde que pisé Madrid, no sé si el primero o el segundo día, supe que me iba a quedar. Es una mujer soñadora y fuerte, que lucha todos los días en la edificación de sus sueños, emocionada por el deporte y apasionada por el periodismo. Este proyecto se llama Legends, y yo en Legends soy la jefa de prensa. También tengo una corresponsalía que yo tengo en un periódico mexicano que se llama Record. Es un periódico deportivo y yo trabajo como corresponsal en Europa. Narra a los mexicanos lo que sus ojos miran en Europa. Comparte las historias de los que luchan por sus sueños. Y tiene la oportunidad de entrevistar a grandes leyendas del deporte como Hugo Sánchez, Andrés Guardado, Javier Aguirre, Emilio Butragueño y Jorge Valdano. Las mesas de charlas son presentadas por mujeres que están rodeadas de hombres, pero ya se les da un lugar y un espacio importante. En 2022, la periodista deportiva Paola Herrera Rodríguez se convirtió en la primera yucateca en cubrir una Copa del Mundo, la de Qatar 2022. Sin duda alguna, esos 35 días en Qatar fueron muy especiales, en el que se considera el mejor mundial de la historia. Y otra cosa que también había luchado mucho y que se me dio el año pasado es la final de la Champions, que fue en París. Su camino no fue fácil. La soledad es su más fría compañera. La lejanía de sus afectos y extrañar su hogar es el precio que paga, pero está convencida que su esfuerzo valdrá la pena. Si tú estás dispuesto a trabajar en lo que te apasiona y te convences a ti misma de que puedes lograrlo, las mujeres somos imparables, sin duda alguna puedes hacerlo. También trabaja en un proyecto personal. Escribe un libro en el que cuenta al mundo lo que hace, deporte y periodismo. Y cuando escriba la página final, sueña con volver a Yucatán para presentarlo. Lib de Nojeda, Tele Yucatán te informa.